Bueno, muy buenos días, gracias a todos los medios. Raúl García es la primera incorporación de la temporada 2017-2018. Darte la bienvenida, por eso estoy aquí hoy, para acompañarte en tu debut. Darte la bienvenida, desearte todos los éxitos profesionales y que seas muy feliz aquí en nuestra ciudad. Y luego paso la palabra a Chema, que ya hablará de todo el tema deportivo. Buenos días a todos, agradeceros la presencia, daros la bienvenida a la nueva temporada. Con Raúl empezamos la ronda de presentaciones de la temporada. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Raúl que desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él, la verdad que tenía claro que quería vestir la camiseta de Leganés. Fue todo muy rápido, quiero recordar que en dos o tres días todo lo cerramos, pero eso solo se puede conseguir si realmente el jugador quiere estar con nosotros y así lo demostró. A partir de ahí, como sabéis, Raúl es un lateral izquierdo, posición muy complicada de encontrar en el mercado. Creo que ahora mismo nosotros, tanto con Diego como con él, tenemos muy bien cubierta esa posición. Además nos da la ventaja de que si el míster decía algún partido jugar con tres atrás, puede jugar por el perfil izquierdo de los tres centrales. Creo que hemos tenido dos cicerones muy buenos, como Alberto Martín y Pablo Inso, que han coincidido con ellos, que le han hablado muy bien del club. Desde aquí a los dos les quiero desear también mucha suerte, tanto a Pablo como a Alberto en sus nuevos equipos. Y poco más, creo que hemos hecho una incorporación importante a nivel profesional y a nivel personal. Darte la bienvenida Raúl y desearte muchísima suerte. Muchas gracias. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero agradecer tanto a la presidenta que está aquí conmigo, a Chema, a Felipe, a Martín, a, bueno, un poco a todo el mundo que, bueno, está trabajando aquí en Leganés por todo el esfuerzo que se ha hecho por traerme aquí. La verdad que estoy muy contento y muy ilusionado. También agradecer a, bueno, a mi empresa, a JV Sports, en especial a Leo y, bueno, y a mi familia que está aquí presente. Y, bueno, como dijo Chema, esto se solucionó muy rápido, en dos días, porque, bueno, mi disposición a venir era muy grande y también, pues, todo lo que me transmitieron ellos, pues, para mí tenía mucho valor. He hablado también, pues, con Pablo Insoa, como dijo, con Alberto, me habían hablado también muy bien del entrenador y, bueno, pues, todo eso eran cosas que hacían que quise venir aquí. Lo primero de todo, darte la bienvenida, Raúl. Has estado adentrando con el equipo, te voy a preguntar por esas sensaciones y cómo has visto al equipo. Pues, la verdad que muy bien. Llevamos, esta es la segunda semana y, bueno, cada vez aumentando más el ritmo. La verdad que meten bastante caña, a nivel físico se trabaja mucho y, bueno, las primeras impresiones muy positivas. Ya te digo, trabajando muy duro, intentando, pues, sobre todo, pues, acoplarnos todos, que al final es quizás lo más importante ahora en pretemporada, que, sobre todo, pues, para mí y toda la gente nueva que vamos llegando, nos hagamos cuanto antes a todo, a la ciudad, al clima, al nuevo, pues, al nuevo equipo y que conjuntemos así, pues, un equipo para lograr el objetivo. Hola, Raúl, buenos días. No sé cómo veías al Eganer desde fuera, estos años en los que ha sido incluso rival del Lega con el Alavés. Pues, la verdad que lo veíamos, un equipo muy rocoso, muy fuerte, que corría mucho. Bueno, quizás un poco como estamos nosotros igual en el Alavés, defensivamente trabajando mucho y, bueno, a partir de ahí, de intentar no encajar goles, aprovechar las oportunidades que ellos tenían. La verdad que, bueno, se ha cumplido el objetivo y, bueno, esperemos que este año se vuelva a cumplir. Eso esperamos y vamos a trabajar para hacerlo con todas nuestras fuerzas. Me gustaría también que hicieras una valoración, como has visto a tu compañero también, Diego Rico, que soy, como ha dicho Chema, una gran competencia para ese lateral izquierdo y parece muy bien reforzado el equipo en ese puesto. Sí, bueno, yo ya lo conocí al final, bueno, en el fútbol yo creo que más o menos nos conocemos todos y, bueno, yo siempre lo consideré muy buen lateral izquierdo y, bueno, en estos primeros días, pues, aún más viéndolo. O sea, que yo creo que va a haber una competencia muy buena ahí para ambos, para que estemos los dos a un gran nivel, para que, pues, cada uno pelee más y luche más para, al final, pues, aportar al equipo. Y, bueno, que al final es lo importante. Si el equipo va bien, luego las individualidades van a ir bien también. Hola Raúl, bienvenido. Alberto Fernández, Donda Acero. Como estaba Chema, la variante que puedes tener tú, eres puramente lateral izquierdo, pero en una defensa de tres puedes jugar también como central izquierdo. También se puede ver en el caso de que, si juegas Diego Rico lateral, tú puedas jugar por arriba, ¿no? O sea, tú eres un jugador que se desempeña por toda la banda, podríamos decir. Sí, a ver, yo, la verdad que, bueno, hasta el año pasado, la posición esa de tres centrales no había jugado nunca, así que había jugado más, pues, lateral izquierdo, alguna vez de extremo, incluso carrilero con la defensa de cinco. Pero, bueno, el año pasado, por circunstancias, también tuve la oportunidad de jugar de tercer central y me encontré muy cómodo, o sea, que también pude desempeñar esa función. O sea, que a partir de ahí, un poco abierto a lo que, pues, lo que demande, sobre todo, pues, cada jornada, lo que quiera el entrenador, que haya que trabajar. Y, bueno, yo, pues, me caracterizo por ser un jugador que trabaja mucho, que, bueno, que en la posición que me ponga voy a intentar rendir al máximo. Hola, Raúl, y bienvenido a Ante André de Radio Nacional. Yo quería saber qué fue lo que te dijeron o qué te hizo decantarte por el Leganés en dos días, como ha dicho el seno. Bueno, pues, un poquito, al final, yo creo que es un club que se parece mucho a mi forma de ser, pues, a querer hacer las cosas bien, que día a día, pues, está creciendo mucho. Tiene unos valores que se identifican conmigo, de trabajo, de humildad, de ambición. Y, bueno, a partir de ahí, pues, era un equipo que estaba en primera división, que, bueno, que puso, pues, que desde el primer día ya se puso en contacto con nosotros, que, bueno, que ha tenido un contacto bastante asido. Y, a partir de ahí, pues, no me lo pensé mucho. Al final, es que estar en primera división es algo muy importante. Y, pues, estar en un equipo que te quiere, pues, aún más. Y, pues, estar en primera división es algo muy importante. Y, pues, estar en primera división es algo muy importante. Y, pues, estar en primera división es algo muy importante. Aplausos. 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 ¡Gracias!